Alguien me ha dicho, la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras, tenes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trates suavemente que me trates suavemente